Un medio español publicó que el jugador de fútbol quedó encantado con la periodista mexicana al asistir a un evento en Madrid. Una fuente cercana a la guapa Vanessa Jupencóten aseguró a la revista quien marca registrada que es sólo un rumor la noticia de que la periodista deportiva y el exitoso jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo estaban saliendo en plan romántico. Los rumores comenzaron cuando ambos coincidieron en la presentación de un centro de apuestas. En la capital española a la que Vanessa fue invitada recientemente, no tiene mucho tiempo que CR7 terminó su relación amorosa con la guapa modelo rusa Irina Schaik, con quien él mismo dijo haber quedado en los mejores términos tras cinco años de noviazgo. Por su parte, Vanessa Jupencóten se divorció a principios del año pasado y para agosto nos contaba que se encontraba ilusionada, pero no quiso dar más detalles de su posible nuevo amor. Relacionadas Vanessa Jupencóten viajó recientemente a Madrid para un evento deportivo. Instagram Vanejup. Es ahora que la revista española 10 minutos publica que Cristiano Ronaldo quedó encantado con la belleza de Vanessa Jupencóten durante un evento del club de apuestas Sportium al que asistieron. De este viaje, la presentadora compartió detalles y fotografías en sus redes sociales, incluso su visita al Estadio Santiago Bernabéu en el que Ronaldo jugaba. Lo cierto es que aunque Vanessa no ha hecho ninguna declaración al respecto de una posible relación con el futbolista, una fuente muy cercana a ella nos aseguró que todo es producto de un rumor y nada más. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Expansión LS Político quien manufactura o...